Buenas tardes, los invitamos a conocer el pronóstico meteorológico para la tarde de hoy jueves. Los fuertes nubarrones que se posan sobre el Caribe colombiano provocarán una tarde pasada por agua. Se prevén lluvias y posibles tormentas eléctricas para el archipiélago de San Andrés y Providencia. En el litoral pacífico, el jueves transcurrirá entre nubes y precipitaciones de importante intensidad. La mayor parte de los departamentos andinos recibirá la tarde con aguaceros variados y cielo mayormente cubierto. Se esperan fuertes aguaceros en Vichada, Meta y Arauca y posibles lluvias de menor intensidad en Casanare. Aunque predominará el cielo nublado con tiempo seco, no se descartan aguaceros generalizados en la Amazonía. Los bogotanos experimentarán lloviznas intermitentes durante la tarde, las más persistentes al oriente, norte y sur. Preste mucha atención al siguiente resumen de las alertas meteorológicas vigentes a esta hora. Se reporta avenida torrencial en varias veredas del municipio de Yopal, Casanare, por desbordamiento del río Cravo Sur. La moderada probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal activa la alerta naranja en Nariño y Huila. Alerta roja por alta posibilidad de deslizamientos en el Caribe, el Pacífico, Los Andes, Meta, Casanare, Caquetá y Putumayo. El tiempo lluvioso activa la alerta naranja en la zona occidental del mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.